Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo episodio de los Sims 4 Urbanitas Bueno, pues aquí está Abril practicando sus... Madre mía, la acaban de atravesar Sus dotes, iba a decir de gimnastas, pero esto no es muy gimnasta Vale, se la ve muy cansada, mirad qué cara tiene Como bien sabéis, en el episodio anterior pasaron muchas cosas, ¿vale? Fue la gran boda, la boda que lo cambió todo Y bueno, ahora ella está en la cárcel, ¿vale? Para quien le pille todo esto por sorpresa, id a ver el vídeo anterior de la serie Porque, bueno, pasan muchas cosas, ¿vale? Entonces, si no lo habéis visto, id a verlo, porque ahora vienen los spoilers Bien, ella ha matado a Cain, sí, se casó con él Y resultó que, bueno, pues Valeria le contó toda la verdad Y ahora está encarcelada porque le mató a cuchillazos Así es la vida, ¿vale? Y ahora está en la cárcel, ¿vale? En esta cárcel de mujeres de seguridad media, ¿vale? Es una cárcel que está ahora mismo en Noasis Springs, ¿vale? No pueden salir de aquí, ¿vale? Vive, convive, más bien, con cuatro presas más O con tres, con tres, no, con cuatro presas más Con Charlie Harding, que es esta de aquí Con Mila, que está por aquí ¿Vale? Y sí, para quien se lo pregunte Bueno, está viendo la tele Para quien se lo pregunte Las presas están un poco basadas en las de Orange is the New Black, ¿vale? Es una serie que a mí me encanta, no lo siguiente Y vamos a hacer algo parecido, ¿ok? Me visteis unas ideas bastante buenas Y también con un par de policías Que son César Lowe, ¿vale? Y Laura Sweet, que está aquí, ¿vale? Bueno, este es César y Laura, que no sabemos dónde estará Ah, mira, jugando al ajedrez Muy bien, maravilloso Aquí está Marilyn, que está en la mesa de trabajo Y Belinda, ¿vale? Que está un poco tensa, no sabemos por qué ¿Qué te pasa? Sismofobia Ah, vale, porque estamos en un sitio En el que, pues, hay terremotos Y los rasgos del solar, que os los voy a enseñar Del solar de la cárcel No es que sean muy buenas Prisión federal Los rasgos son ambiente repugnante Facilidad para ensuciarse Y actividad sísmica, ¿vale? O sea, que está muy lejos de casa Abril, pero bueno, es lo que toca ¿Vale? Es lo que toca Y aquí se va a tirar, pues, durante un tiempecillo Y quién sabe, igual encuentra el amor Igual el amor no estaba en los hombres Sino en las mujeres, quién sabe Oye, quién sabe De hecho, llevo bastante tiempo Bastante tiempo viendo en los comentarios Y cuando digo bastante tiempo Es desde que casi empezó la serie Que Abril, igual, estaba No le gustan los hombres Porque nunca ha tenido éxito con los hombres Ya sabéis Sino en las mujeres, quién sabe ¿What? ¿Qué ha sido eso? ¿La que habéis de ver? Esa es su presentación encantadora Madre mía, da todo el miedo Bueno, pues sí Creo que... Creo que igual Abril debe explorar Diversas opciones de bollería ¿Me entendéis? Así que bueno, vamos a intentar Ver qué ocurre Y bueno, pues igual la cárcel le abre la mente Y otras cosas Pero bueno De momento vamos solo Unirse al lanzamiento de herradura ¿Jugaremos con esta unidad de Abril en la cárcel? Sí, en alguna ocasión Pero también nos vamos a centrar En los hijos de Abril Vamos a ver qué va a pasar con ellos Vamos a ver qué va a pasar con Valeria Así que ahora nos vamos a ir a la unidad doméstica de Valeria Que ya sabéis que Bueno, pues los hijos de Abril y tal Se va a encargar de momento Valeria La ley ha dado toda la custodia De los hijos de Abril a Valeria Y bueno Tiene un lío de muchachos Aquella mujer ahí en casa Que lo vamos a ver ahora después Otro campo abierto Brad, Diego, Julia ¿Vale? Brad va a intentar luchar por la custodia de los hijos de Abril ¿Ok? Y alguno me dijo Mario, falta la sala de visitas Ya hay razón Me falta la sala de visitas Pero bueno Vamos a hacer Cuando vengan a visitarlas Pues que puedan entrar en todos los lados Y todo eso, ¿vale? Y bueno La cárcel La celda Mejor dicho De Abril Es esta de aquí Me parece La de la esquina derecha Esta, ¿verdad? Sí, esta es Abril ya se ha apropiado de esta cama Esta es su celda, ¿vale? Aquí es donde ella va a pasar Varios años De su vida ¿Vale? Porque Bueno, pues Está a espera De un juicio Pero de momento Pues está Encarcelada Sin fianza Ni movidas ¿Vale? Así que aquí va a estar Conociendo a las presas Quien sabe Buscando el amor O no sabemos No sabemos que va a pasar con ella De momento Yo quiero Que ella se ponga en forma Que empiece a Bueno, pues a cambiar un poco Su estilo de vida Dentro de la cárcel ¿Vale? Y que empiece pues A explorar varias cosas Que en su anterior vida No ha explorado Como por ejemplo Pues la jardinería La carpintería Que estudie Otras ramas Yo que sé Distintas cosas, ¿no? Así que Esta va a ser la nueva vida De Abril ¿Vale? Verá a sus hijos Pues cuando pueda Y se lo pueda permitir ¿Vale? Eso es lo que va a pasar Chica, que te caes A ver que tal Todo tu vida Mírala Ella sin maquillaje Ni nada Esta es la Abril Más pura Que habéis visto nunca Se la ve contenta Aunque en realidad Está aquí triste Pero se la ve contenta Después de haber liado La que ha liado ¿Vale? O sea, después de haberse cargado A Caín Que es que es muy fuerte Aquello fue la hecatombe Pero bueno Pues aquí a ver Que le pasan las otras presas Que tenemos que estar También atentos Chica, esta está Un poco sesionada ¿Eh? Esta mujer Con la... ¿Te has cortado o qué? Au Por pupa Pues sí Se ha cortado Charlie Yo creo... Uy, está coquita A ver, a ver Abril Que igual Charlie Y tú Tenéis ahí Algo... Algo pendiente Bastante intenso Yo no digo nada Y lo digo todo Dar consejos sobre relaciones Ven para acá Conocer mejor Conózcanse Conózcanse Vale Preguntar por profesión A ver, ¿qué eras? Abril En tu anterior vida Y todo eso Entrenar con Abril Oh, sí Y después te pones a entrenar con Abril Ah, por cierto Cosas del trabajo Pues Abril aquí sigue ¿Vale? Va a trabajar desde casa Porque lo puede hacer desde casa Va a ser una youtuber Que va a contar su vida Desde la cárcel Igual se hace Súper popular De repente ¿Vale? Así que como puede trabajar desde casa Pues me viene genial ¿Vale? Así que... Pues sí Va a trabajar desde casa Lo cual Pues también me parece Que está bastante bien Yo creo Así que eso vamos a ir haciendo Y no sé qué os parecerá El planteamiento que os acabo de hacer De la nueva vida de Abril Que va a estar por aquí Entrenar con Abril Vale Pues bueno chicos Vamos a ver qué se cuenta Valeria Y ahora os cuento Uno de los planes Que tiene Valeria Y que vais a ver En el vídeo de mañana Así que Vamos allá Vale, ya estamos por la unidad De Valeria ¿Vale? Que aquí está Que era la unidad de Abril Estamos en su casa Y esto es justo después De lo que ocurre Cuando ya Abril Se la llevan a la cárcel Después de la boda Y todo Ya veis que además Todos están con el vestido Y el traje de la boda Y tal Bueno Están un poco traumatizados Vale Pero bueno Le vamos a poner en marcha Está llorando el bebé Bueno, que está la niñera What the fuck ¿Qué es esto? Un bebé flotando Sí, tengo que cambiar Las habitaciones De los chicos Y tal Así que lo vamos a hacer Más adelante ¿Vale? Bueno, me habéis dicho Que Dalia Se parece un montón A Abril Aunque tiene unos labiacos Impresionantes Pero sí, se parece un montón Bueno, le vamos a poner Que se duchen Y que descansen Y todo eso Y que se van allá A dormir Porque mañana Tienen que ir al instituto Colegio, etc Así que sí No os preocupéis Que las habitaciones Las voy a cambiar En próximos episodios Más adelante Así que sí Lo cambiaré A ver, Gerai También necesita Necesita comer Y bañarse Así que venga Bueno, desayunar Más bien Porque las horas que son Y tal Vale, ¿qué os iba a contar? A ver Valerio no tiene trabajo Como bien sabéis Estaba un poco Difícil su vida Por eso tuvo que dejar Su hija, Anne Que ya ha crecido Que se está aquí A Abril Y tal Entonces Ahora que tiene Todo el dinero de Abril Y tiene toda la custodia La casa Absolutamente todo Que sin mover un dedo Ha conseguido Lo que lleva Intentando bastante tiempo ¿Vale? O sea Ella no ha hecho nada Lo ha hecho todo Abril Por ella Casualidades de la vida Así que Ella quería ser perfecta Y todo el rollo Madre mía El muchacho de Abril Ven aquí hijo Que ahora te tiene que cuidar La otra Es que madre mía Vaya tela Lo que quiere hacer Valeria Es aprovechar todo ese dinero Y bueno pues Cuidar a su hija Que era hijo Que nació Victoria Sí, era una hija Cuidar a su hija Y demás Entonces lo que quiere Es dedicar su dinero También a ella misma Se quiere hacer Una cirugía plástica Completa Así que El vídeo de mañana Va a ser un Cámbiame De cirugía plástica De Valeria ¿Vale? La vamos a transformar Se va a cambiar los dientes Se va a cambiar la cara Se va a cambiar el cuerpo Va a ser interesante El vídeo de mañana Así que no os lo perdáis Que va a ser divertido Y bueno Yera hijo Tienes que irte a dormir Chaval Que mañana tienes Instituto Y sí Tu madre es en la cárcel Pero bueno Y tu padrastro La acaba de palmar Y todos están contentos Yo la verdad Es que no lo entiendo No lo entiendo Pero no pasa nada Porque nos tenemos Que ir de funeral ¿Vale? Y el funeral Pues iba a decir Lo vamos a celebrar Bueno al instituto Mejor mañana No vais a ir al instituto Y os vais a ir al funeral Así que descansáis Y por la mañana temprano Nos vamos de funeral Es lo que hay Es lo que hay De funeral se ha dicho Así que sí Pues eso Nos vamos a ir al funeral Tokiski Coger día de vacaciones Venga A cogerse día de vacaciones Porque es el funeral Y no nos queda otra Nada más que irnos al funeral Coger día de vacaciones Y sí Después de todo esto Valeria ha cumplido su sueño ¿Vale? Se han cargado A su amante Que los tapa Bueno su amante Estaba enamorado De él desde siempre Este muchacho El pobre Ha abandonado Chico Ven aquí Anda ven Ven que te van a dar de comer ¿Dónde está la niñera? A ver Comida Por favor Niñera Amaki Y bueno Pues eso Voy a quedarme aquí Y voy a esperar A que estén todos listos ¿Vale? Son las 6 de la mañana Y tal Pero bueno Pues eso Cuando estén descansados Y tal Para celebrar el funeral Que es un mod Nuevo Que ha salido Y lo vamos a utilizar Así que A ver que tal Vale El mod Funciona de la siguiente manera ¿Vale? Lo vais a tener abajo En la descripción del vídeo Para que lo podáis descargar Si os gusta ¿Vale? Es del mismo creador Que el promod De la noche de graduación Y todo eso Que también habéis visto vídeos En mi canal ¿No? Y aquí tenemos Funeral ¿Vale? Que se necesita Tener una lápida En el inventario del sim Que está haciendo El acontecimiento social Por eso puse La lápida de Cain En el inventario de Valeria Bien Dice Está en inglés ¿Vale? De momento No está traducido al español Creo que está traducido Al portugués Y al italiano Y al chino Pero al español No Dice que Si hemos perdido A un ser querido Recientemente Podemos planear Un evento De funeral Para celebrar Su vida ¿No? Básicamente Podemos llevarnos Pues Rewards Que son Pues las recompensas Pues de oro De plata O de tal ¿Vale? Que son como Son Rewards Son recompensas De su vida O algo así Por decirlo de alguna manera ¿No? Anfitrión El anfitrión Pues va a ser Obviamente Valeria Que será Pues quien Tal ¿Vale? Este Cain es el muerto ¿Vale? Ignorarle Invitado Los invitados Son Anne Iba a decir Valeria Es quien Quien está organizando El funeral ¿Vale? Este Cain es el cadáver ¿Vale? Vosotros pensar Que es el muerto ¿Ok? Anne Va a venir Adam no Porque es un bebé Obviamente No Geray Dalia Va a venir Diego Lobo Va a venir Brad Va a venir Abril No porque está en la cárcel Va a venir Melania Trump Va a venir Tal La Todos estos ¿Vale? Y yo creo que ya Bueno Y esta no sé quién es Igual la conocía en vida O algún motivo Esta es la casera La casera que tenía antes Abril Y la casera que tenía antes Valeria Pero bueno De momento Esta gente Luego ya si tenemos que invitar a alguien Pues que vengan Sabers Pero ya está Minister El minister Es el Este es el fantasma Del muerto El minister Pues será el El cura Para que me entendáis Cura entre comillas Y no queremos ni entretenimiento Ni coctelero Ni catering ¿Vale? Que ya sabéis que los americanos Celebran los funerales Como si esto fuera una fiestuki Y no es una fiestuki ¿Vale? Y el lugar Va a ser En Aquí ¿Vale? Charts and Graveyard Mod Que es como Iglesia y cementerio Mod Así que Sin más dilaciones Vamos allá Vale Ya estamos por aquí Ok Y os voy a mostrar Bueno aquí están todos Vestidos de negro Los de la unidad doméstica Y los que no Pues no los puedo cambiar ¿Vale? Están así Pues ellos Es su forma de De celebrarlo ¿Vale? Están todos tristes Aquí veis El mod que se les pone El mood Mejor dicho Hard to say goodbye Es duro decir adiós Desinterés por alma gemela Pues no sabemos por qué está triste Y evocación de un difunto Que cortas la vida La vida Bla 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 ¿Vale? Entonces Están todos tristes Como veis Cuando vienen a un funeral Se les ponen todos Pues tristes ¿Vale? Estos son los invitados Y tal Eh... Esta es el... La... El... El solar Que viene con... Con el mod ¿Vale? Este es el cementerio Que también viene ¿Vale? Y aquí pues podemos ¡Qué susto me ha dado! ¡Por Dios! Hacer que cinco sims Se pongan tristes Lloren y tal ¿Vale? Porque van todos dentro ¿Qué hay dentro? Bueno pues os lo voy a mostrar ¿Vale? Dentro tenemos lo que viene siendo La capilla ¿Vale? Que es esta Se entra por aquí Y por este lado aquí Tenemos pues una zona Para que puedan comer O relajarse Eh... Y unos baños aquí A los laterales ¿Vale? Y aquí tenemos pues una zona Que es como una iglesia Para tocar el órgano Para eh... Dar un discurso Que tenemos que dar un discurso Como veis pues Es muy... Está pues así como Un poco religioso ¿No? Todo esto viene con el mod Incluido Las coronas Y... Lo que viene siendo El... El... Cadáver ¿No? El cuerpo Presente Con la caja ¿Vale? Que está aquí caín ¿Ok? Que está muerto Y si le damos click Podemos llorar Morn Que se llama ¿Vale? Y aquí están todos llorando ¿Vale? Que es lo que le hace realista Al mod ¿Vale? La verdad que está muy bien Porque lo hace todo Bastante realista ¿Veis? Le podemos hacer fotos Y demás Así que sí Este es el funeral Y aquí se está celebrando El funeral De Caín Oye Es... Es súper realista La verdad Porque yo que sé El mod este La creadora O el creador Creo que es una creadora Que hace este tipo de mods Es una pasada Porque yo que sé Y las pose La pose También ¿Vale? Está bastante curioso Y aquí nos salen las cosas Que tenemos que hacer Ask Minister for advice Que este es el minister Que está Es Penny Supongo que tenemos que escuchar Aquí al señor A ver Ver a Penny Dar un discurso Ver a Penny Dar un discurso Penny hija Vamos a dar un discurso Que está hablando de Caín Que si Muy triste Dejen de llorar Es todo muy dramático Lo que ha pasado Y Abril está en la cárcel A ver Este es el pedir consejo Vale Esto es Ask minister for advice Pedir consejo Al Al minister Que es eso Además Lo podemos identificar Lo que es del mod Porque nos sale con este Iconito Y la verdad Que está muy bien Dice la muerte Es una parte natural De la vida No se que significa eso Vale Ask minister for advice Vale Que le he preguntado Pedir consejo Por favor Se ha puesto coqueta Dios mio Se ha puesto coqueta Con Penny Valeria Relájate un poco Que estas en el funeral De tu amante Osea The player Never gives Gives No se que No se cuantas Que esta en ingles View floral worth Vale Que es esto Que es la corona A ver la corona de flores Vamos a intentar Completar todo esto Para que nos den La recompensa De oro Vale Y share happy memories Que supongo que es aquí ¿No? O como se hace Compartir buenos momentos Supongo que tenemos Que dar A nosotros mismos O hablar con alguien Y compartir buenos momentos Del difunto ¿No? Digo yo Amistoso Compartir Consolar por muerte Discus will A ver Será eso Consolar a otros sims Venga va 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 Vamos a hacer todo esto ¿Dónde está la niña? Ah niña Ven aquí Ven a consolar a Brad Que te llevas un poco mal Con Brad Con Brad Con Brad Yo no se por que Pero bueno Amistoso Vamos a ver Ven aquí Discus will No Ah Talk about the other life Hablar de su anterior vida Share happy memories Vamos a compartir buenos momentos Oye Este mod está súper bien Le da un punto de realismo Que a mi me encanta La verdad Me encanta Me encanta Me encanta Está muy 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 bien Bueno aquí tenemos a Caín De cuerpo presente ¿Vale? Después de esto Pues ya se le enterrará Aquí ¿Vale? En este cementerio Y listo ¿Vale? De hecho Como Abril O sea perdón Como Valeria tiene la tumba La vamos a poner Por ejemplo Aquí En este sitio Aquí Y ya sabemos Que aquí podemos venir Porque aquí va a estar enterrado Pues este Caín ¿Vale? A ver Vamos a Share happy moments Con Brad Vamos a compartir Los buenos momentos A ver Amistoso Más opciones Más opciones Pedir consejo No Esto Share happy Happy memories Quiero llegar al oro Y queda 3 horas y 7 minutos De funeral O algo así Más o menos A ver ¿Estás hablando con Melania? No ¿Dónde está la otra chica? Dalia Ven aquí Ven a hablar con tu hermano Están todos aquí sentaditos En el velatorio Hacerse amigos del alma Con tu hermano gemelo Sí, sí, sí Bueno mellizo Y ven a consolarle al pobre Complain about the brevity of life Es que está un poco triste Aquí todo, ¿no? Bueno Salen opciones nuevas Que cuando traduzcan el mod Pues va a estar súper bien Que ya está súper bien Pero bueno Refuse to face death Y vamos a intentar consolar Amistoso Consolar por muerte Ahí Tenemos que consolar a dos sims Con lo cual A ver ¿Puedo consolar a Brad? Que Brad Bueno Más opciones Amistoso Consolar por muerte Share happy memories Venga Share Más opciones Amistoso Vamos a compartir Los buenos momentos Y todo eso Que tenemos que hacer tres Creo que me va a costar Un poco llegar al oro Pero bueno Ay mira Me salen un montón de opciones Nuevas Que guay ¿Y esto? It's on fire Life La vida es corta And then you die What's the point Of it all Ala que guay Salen un montón de cosas Bastante interesantes Ay mira Le hice adiós Que curioso ¿Estás la vida de apartamento? No no Esta es la La niñera yo creo Oye que moderna Con sus gafas y todo Vamos a hablar un poco Discuss will Discutir tal Pedir consejo Eh no Quiero Quiero tener Ser happy memories Por favor A ver si funciona Venga va Y tú no sé por qué estás Tal Ven aquí Pedir consejo Consolar por muerte Venga va A ver si funciona Consolar Y vamos a Más opciones Amistoso Al final Valeria se va a llevar bien Con sus hijastros Entre comillas A ver Vamos a Share Happy memories Que nunca Terminan de hacer eso No sé por qué The best thing About you can do Blablabla Como está todo en inglés Pues es un poco Jodienda La marrana Pero bueno Venga ven 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 Contar las historias divertidas Del Del sim fallecido Anda mira que guay Ara Cuéntale las historias divertidas De caín Cuéntale Sus movidas Dentro de casa Y todas esas cosas Oye el mod este Me está encantando Os lo dejaré abajo En la descripción Para que lo podáis Descargar Y todo eso Está súper bien Luego puedes venir aquí Puedes mourn Que es llorar Y todo eso Practicar discurso Bueno claro Tenemos que contratar Al este También podemos tocar El órgano Que de hecho Tú hermoso Bueno no La niña La niña La niña podría tocar Ven practicar Practica Practica A ver ¿Por qué no se sube Lo de consolar? Yo he consolado ya A bastantes Pero bueno A ver Consolar por muerte Que le consuele Se pone a hablar aquí Con Tokiki Gracias por venir Que se acaba Oh bien 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 Venga Venga Que estamos a punto De conseguir el oro Tiene que funcionar Oh No me ha dado tiempo Recompensa de plata El funeral El funeral ha sido Encantador Vale Nos han dado la recompensa A nuestro inventario Familiar Vale Y aquí nos salen Los Beautiful service Servicio bonito Life after death Bla 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 Oye Este mod está súper completo Cuando esté traducido al español Creo que lo voy a usar Muchas más veces La verdad Y se van a llevar Un bonito Se van a llevar Un bonito Recuerdo Del Del funeral Así que nada Pues Aquí me voy a quedar Vale Vamos a despedir Este episodio por aquí Vamos a despedir Así Tristemente Este episodio Vale Llorando a A Caín por última vez Y En el episodio Que viene Bueno Yo quiero que Vengas aquí Para que te veamos bien Ven Ven Valeria Todo el mundo Sabía que Amabas A Caín Lo sabíamos Todo el mundo Lo sabía Pero Es lo que ha pasado Así que nada Por aquí me despido Espero que os haya gustado Muchísimo Mañana Valeria Va a ir a visitar Una clínica de cirugía plástica Para operarse Y para hacer otra Con el tinerico De abril Así que nada Nos vemos en la próxima Si os ha gustado Dejadme un buen like Recuerda Abajo tenéis el mod Y si no está suscrito Hacerlo Porque me hace muy muy feliz Y nos vemos en la próxima Chao Mua Mua Mua